Buenas, soy Tobías y sean todos bienvenidos al video de mi presentación de buzos Bueno, para la gente que no sabe que es la presentación de buzos, yo creo que se hace en la mayoría de las escuelas En mi caso, vamos a hacer una coreo, dura 10 minutos, literalmente, apenas me aprendo un TikTok, me tengo que aprender una coreo de 10 minutos Me la sé, o sea, debo admitir que me la sé, spoiler, este es el uso de lesados, es bastante fachero, después lo van a ver mejor O sea, ¿es difícil la coreo? Sí, es difícil, para mí, para mí que soy un inexperto que no baila, es bastante difícil No sé si difícil en realidad, sino más que nada, al ser larga, ¿entendés? Me tengo que acordar muchas coreos Muchas partes de distintas canciones me las tengo que acordar Costó un poquito ¡Mirando para abajo! ¡Silencio! Timothy, pedí que hagan palmas Los quiero a todos con palmas Palmas, 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 palmas Te vas corriendo, vamos Ponte cuatro que yo te aviso Nos juntamos a ensayar el día martes en la plaza y después también nos juntamos a ensayar literalmente hoy jueves en el patio de la escuela Nos juntamos a ensayar la otra parte que nos quedaba y la verdad que fue bastante complicado porque fueron 10 minutos de coreo y encima que, o sea, es difícil controlar a 30 alumnos El resto de la escuela no sabe que vamos a hacer la presentación de buzos Mariana, tipo, es como sorpresa Nuestra idea, más o menos, es que en la última hora de mañana, viernes Los preceptores, no sé, los van a hacer bajar a todo el resto de los alumnos Y ahí vamos a estar nosotros, boom, sorpresa Es temática mundial No queríamos meter el COVID y esas cosas porque como que ya está Entendé, tipo, pasado, pisado Hicimos un ataúd, hicimos un trucho, todo de cartón Hicimos una bandera también La verdad que estoy un poquito nervioso, debo admitir Tipo, como que pienso que es mañana y que tengo que bailar enfrente de toda la escuela Enfrente de todos los profesores de los directivos de bla 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 Y digo, mmm, vergüenza Con mi promo tenemos un maniquí Como una especie de mascota de la promo, sí, que se llama Timothy Literalmente lo llevamos, cuando digo a todos lados, es literalmente a todos lados ¿Por qué? Porque lo llevamos, salimos de joda, lo llevamos Vamos a educación física, lo llevamos Literalmente lo llevamos todos los días a la escuela Y Timothy tiene su respectivo uniforme La pollera del colegio, tiene la chomba del colegio El short del colegio y la remera del colegio Hay veces que se levanta nena, hay veces que se levanta nena Tipo, depende del día, como le pinte Obviamente Timothy no se puede quedar atrás Y Timothy va a estar en la presentación de buzos Y, lógicamente, va a tener su buzo de egresados Le hicimos un buzo de egresados a Timothy A su talle, a su medida, literalmente, igual que el nuestro Buen día ¿Cómo va? ¡Azomi! ¿Ya lo presenté? ¿Lo presentaste? Sí, el Timo ¿Prepresentalo bien? Hola, mi nombre es Timo Estoy en busca de gachiña En busca de piroquina ¿Qué es portugués? ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Ves que tiene tipo buzito? Uy, me falta la pollera ¿Uy, le vamos a tomar? ¡Uy, le vamos a tomar! ¡Uy, le vamos! ¡Uy, le vamos! ¡Tiene que casi Santino! ¡Estoy tremendo! La pollera del uniforme Hola, mi nombre Hola, mi nombre ¿Cuál es el cabrón? Mira, está en la bandera ¡Ah! 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 ¡Cierra en el fin! ¡Ah! 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 ¿Qué te pasa? ¡Ah! Esta es la cuarenta y nueve perro. Timothy, pedí que hagan palmas. Los quiero a todos con palmas. Palmas, 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 palmas. Ella muestra la tanga, hoy sí que salimos de parranda. La piba soltera y los pibes haciendo palmas. Yo quiero quilombo, tuéplate en la barra. ¿Cómo es esa moda que todas muestran la cola? ¿Cómo es esa moda que todas muestran la cola? ¿Cómo es esa moda que todas muestran la cola? Quítate la ropa despacito, despacito. Quiero ver, mami, cómo mueves ese culito. Sube en un DJ que la quiero ver mover. Suena nota loco y de la calle otra vez. Deten el merreo que te vas pal piso. Trapa el piso, trapa el piso. Ponte en cuatro que yo te aviso. Dale pal piso, trapa el piso. Deten el merreo que te vas pal piso. Trapa el piso, trapa el piso. Ponte en cuatro que yo te aviso. Dale pal piso, trapa el piso. Sol y arena, dos mamis bien buenas. Whisky con cojones, la música que suena. Sabe a parias piscinas por la isla de la vecina. Bebiendo por el conibio y apoyando una esquina. Un compote en mi cocina y mucha gasolina. Volumen para la cocina, coro y vamos de encima. Y nos fuimos al ganeto que llamé la policía. Te va a un lomo sorprendente que la calle estaba en día. Shorty me salió pico. Bueno, después le puse duro y la mandé en la raya. Y nadie sabe más que el sol está que quema. Con tu traje, maría, maría, maría. No tiene sentido, ¿qué pasó? La guachata, tu racata, cabaja para abajo. Los pibos apoyando, las pibas entregando. Y el pablito en el teclado está gitando. Me pido que le agarre la piel y le baila hasta abajo tu castigo. ¡Me pido que le agarre la piel y le baila hasta abajo tu castigo! El chile que la agarre, la pegue, le baila, tabaco y castigo Colgando un titán, esquivando efectivos policiales Las wechas butaquean siempre hasta que el sol sale Blam, a ellos les gustan los wechas reales Los giles que se cortan, que esta noche todo vale Muéveme el toto, toto, ellos te lo azotó Vámonos mismos hoy, hoy amo los locos Dale que arranca la toma, quiere que yo me la coma Cuando el culo me lo asoma, esos ni me dejan tomar Hey amigo, corre, dale que cayó la gorra, gato Espera, 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 que yo Al gendarme lo tengo contando la paca Wechas se regala siempre por una petaca En el barrio le rompo la chapa y no son policiacal Aquina Fernandito no, no es casa para el tranca Que no roncan y no arrancan, can, can Se desbocan y no bancan, can, can Los compujan, modo China Matando fantasma como Pac-Man Me dijeron que te gusta el taquitín Pero por la noche anda pidiendo el pacata No compra con los chetos, tampoco con los rati Mueve la chabomba, da que yo le desplaca Ta-placa, ta-placa El agua pone pa' atrás El agua pone pa' atrás Son buenos pero no tanto El agua pone pa' atrás Me miro arriba, bajo el lujo y me dijo pa' Tiene tu rostro todo porque se que no le da Se lleva maquillas que la mía anda Que rapa, pa' acá, pa' allá, pa' allá Y la banda Se para de manos aunque sean una banda Saben quiénes somos, ella sabe con quién anda Me sube la nota y la gata mal ataca Arranca, jarra, canta y baila Reggaeton, dices Se sube al trucho Me pide que la lleve a pasear Tengo la nota en la noche Lista para usar Una vueltita con el perro Esta noche no le erro Pura cumbia con cencerro La puerta se te cerró Toda la banda Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el pavo Baila como el pavo Baila como el pavo Baila como el pavo En una villa nación Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó En un potrero forjó Una zurda inmortal Con experiencia Sedienta ambición De llegar De cebollita Soñaba jugar Un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia A su familia A su familia ayudar A poco que debuto Parado Parado Tanto que roncan Hablan de calle Pero ninguno se montan Tanto que roncan Ya están durmiendo Yo no presumo Mami yo estoy haciendo Los números sumo Y sigo subiendo Ella quiere lo que fumo Y por eso Hasta abajo estamos viendo La verdad que salió literalmente Creo que todo Más que bien No me da tanta vergüenza Porque tenía la máscara Así que Hasta que Después de que me saqué La máscara Ahí Me agarró la vergüenza Tiré Media luna Bailarina Acrobata Todo Escuchame Esto no es cualquier cosa Así que nada Ya tengo mi uso de egresados O sea Ya lo puedo usar Ya lo puedo llevar Porque literalmente Lo tengo hace como Dos meses Me quedo Adentro del placar De la ropa Y no lo podía usar Miren Se lo voy a mostrar Tipo bien en detalle Porque creo que en el video No sé si se llega a ver bien Bueno Creo que ahí se ve Bastante bien El busito en este espejo Que dice bien en grande Economía Acá dice En números romanos 49 Igual que en la espalda Que también dice 49 Porque nada Soy la camada Número 49 Que pasa por mi escuela Y acá en chiquito En el puño Dice CBP No sé si se llega a ver CBP Porque Nada Son las iniciales De mi escuela Gracias por Todo el apoyo Sí Porque realmente Que me estén marcando En YouTube La sube una banda No solo me están marcando En TikTok En Instagram Si uno quedará también En YouTube Así que muchas gracias Y nada Eso fue todo Por el video de hoy Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!